bueno en este video les voy a mostrar como es que hacemos un patrón con tres colores a ver si les gusta, ya empezamos, vamos a marcar hacemos un nudo de la derecha hacia la izquierda dos veces un nudo de la izquierda hacia la derecha dos veces un nudo de la derecha hacia la izquierda dos veces el último es de la izquierda hacia la derecha dos veces ahora subimos estas hebras, marcamos hacemos tres nudos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno bajamos las hebras, marcamos hacemos dos nudos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno ahora dos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno subimos las hebras, marcamos hacemos un nudo de la derecha hacia la izquierda una vez y de la izquierda hacia la derecha una vez el que se sigue es de la izquierda hacia la derecha una vez y de la derecha hacia la izquierda una vez el último es de la derecha hacia la izquierda dos veces bajamos las hebras marcamos hacemos dos nudos de la izquierda hacia la derecha dos veces cada uno ahora dos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno subimos las hebras marcamos hacemos tres nudos de la derecha hacia la izquierda dos veces cada uno bajamos las hebras marcamos hacemos un nudo de la izquierda hacia la derecha dos veces un nudo de la derecha hacia la izquierda dos veces este es de la izquierda hacia la derecha dos veces el último es de la derecha hacia la izquierda dos veces subimos las hebras marcamos hacemos tres nudos de la izquierda hacia la derecha una vez y de la derecha hacia la izquierda una vez así izquierda a derecha derecha a izquierda bajamos las hebras bajamos las hebras y ahí ya tienen su patrón se las va a mirar así ojalá que les guste tanto como a mí bueno muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar y no se les olvide pasar a mis otros canales ser mis amigos suscribirse yo con mucho gusto los voy a recibir a todos